Anónimos Ignorados La ciudad los esconde Hasta que un suceso particular Los hace trascender El destino los tienta, los provoca, los desafía Ellos caen, se levantan Luchan y triunfan Un estadio, un escenario O un gimnasio Se convierten en los campos Donde cada día libran Su batalla personal Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Batalla Bienvenidos a Campos de Batalla Historias de vencedores Que nunca bajaron los brazos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a Campos de Batalla Hoy desde la ciudad de Martínez Vamos a tener el placer, el privilegio De encontrarnos con un hombre futbolero Campeón con Quilmes Dirigió muchísimos equipos en Buenos Aires En su paso por Centroamérica Venezuela Nada más ni nada menos Que Don Antonio D'Acorso El Colorado D'Acorso Para toda la gente de fútbol Y cuéntenos un poquito Cómo fue ese comienzo De ese potrero De hace un par de largos años para atrás ¿En qué nota que cambió tanto Su potrero a lo que hoy es la sociedad argentina? Bueno, lo que pasa es que antes Teníamos pocos recursos ¿Sí? Y una de las cosas que nos gratificaba Era jugar al fútbol ¿Qué zona? Villa Soldati Villa Soldati Barrio Fútbolero Barrio Fútbolero Sí Una de las cosas bastante insólitas Porque yo dirigí 23 equipos en Argentina El equipo donde más sufrí Bastante insólito que te voy a contar Fue Huracán Porque normalmente En Chacarita Si la barra te aplaudía Por ahí algún categuista Te silbaba Sí O a la inversa Pero Huracán era unánime ¿A todos? Te puteaban todos Sí Porque, claro Porque jugaban a la política Ah, claro Y la política de Huracán Era un tal Peña Que era una de las personas más desagradables Que he conocido ¿No fue presidente? Sí Que era socio de Vamiton Tenían una imprenta Entonces te mandaban silbar El equipo iba segundo No noveno Segundo Y la gente me decía Me acuerdo de Cacho ¿Vos te acordás de Cacho Dinome? Cacho Dinome, sí Bueno, Cacho Dinome Es de Soldati Era amigo mío de la infancia Jugábamos juntos Era periodista El que transmitía todo Huracán Y un día le digo Cacho ¿Por qué me criticás tanto? Me dice Porque el equipo gana Pero no juega Como cuando estaba Vamiton Brindisi Es verdad, le digo Porque no juega ni Vamiton ni Brindisi Le digo ¿Por qué no le decís a Vamiton? En vez de mandar a la barra que me insulte Vos no decís que venga y que juegue Claro Claro Y entonces Me dice Sí, pero fíjate Que el equipo mete, mete Pero poco fútbol Es verdad, le digo Pero vos viste a quien tengo de cinco A Virriel Virriel era un uruguayo Sí Que te mataba Rendía ¿Viste? Para lo que uno necesitaba rendía Y después tenías al lado Volantes que jugaban bien Pero no, no había caso Y ahí conocí un gran tipo Gran, gran tipo Alberto Espota Que era el presidente Decía Antonio Usted acá no se va De ninguna forma Iba a la cancha El tipo con Espota Viste, el padre fue presidente De De La escuela de abogados Con un revólver Con un revólver en la cintura Y decía Que lo toca Antonio Se lo tiene que oír conmigo Sí Un tipo pero espectacular Bárbaro Bárbaro Pero en sí En el fútbol Sufrí bastante Porque no era Mi hijo En estos días me decía Mi hijo ¿Por qué vos Querés A la gente de Chacarita? Le digo Pues yo dirigí dos veces Chacarita Y nunca tuve problema Club pesado Bravo, bravo Pero yo nunca tuve problema Fíjate El capitán Era Kike Borelli Gustavo Chalvé 21 años ¿Eh? Yo te voy a contar una anécdota Si Si Por ahí te Te interesa ¿Cómo no? Yo llevé A Chacarita Ese año A Montenegro Sí El negrito de River Fui a buscarlo Y le dije Mira acá No vas a jugar En Chacarita te vas a consolidar Sí, sí yo voy Vino Y lo fui a buscar a Luque Y con Luque Y una relación bárbara Un tipo espectacular Y un día me dice Tengo que hablar con usted Está bien Cerró la puerta del vestuario Y me dijo Me tiene que prometer Que el domingo me saca Porque usted está cometiendo Una injusticia Y no es justo Eso fue en Chacarita En Chacarita Le digo ¿Cómo te voy a sacar? Luque Campeón del mundo Dice Sí, pero ese Luque Fue Fue Hoy El presente Ella lo ve Y usted lo está relegando Por bancarme a mí No, no, no Sáqueme Antonio Voy a ser el mejor amigo suyo Toda la vida Porque yo soy consciente Que en este momento Y me dice Si no lo voy a perder A Javre Porque se va a ir Se va a cansar Y lo vamos a lograr Esos gestos Me quedaron Grabados A mí, viste Me quedaron grabados Porque Era un grande de verdad No era Un jugador de selección Bueno, Javre Buen jugador Cambiaron los jugadores Y Tabel Cambiaron El pensamiento Hoy me parece Que el jugador Es más egoísta Antonio Te aclaro Yo no soy comunista Pero mucho daño Le hizo La época que vivimos Porque se gana Tanta plata Tanta Que hoy Tienen BD Está descompensado No puede ser Y eso que somos futboleros Que un médico Que un médico Cobre Desproporcionadamente A lo que cobre Un jugador de fútbol Puede ser Usted el futbolero Yo tengo Claro Pero yo tengo un hijo Que es quinesiólogo Trabaja en Naval En español Consultorio Privado Y le cuesta llegar A fin de mes Y un pendejo Sale hoy De Mirá Hay un chico No lo voy a nombrar Porque el chico No tiene la culpa 19 años Juega un partido En River Y lo ponen ahí Vítero Y pasa de ganar 60 mil pesos A 230 mil Claro Es muy desproporcionado Es muy desproporcionado Esto no quiere decir Que yo no quiera Que gane en plata No, que no lo valga Sí, sí, sí Está bien Pero claro Pero genera tanto El fútbol Genera tantas Tantas cosas Cambió mucho Porque antes Se priorizaba mucho El deporte Para sacar A los pibes De la calle De la droga Del alcohol Y hoy Viste Hoy Ya en las premias Los pibes ya están borrachos Ah, sí Sí, sí Bueno Antes de ir a bailar Sí En estos días Salió Una estadística Argentina Está primero En Latinoamérica En el ranking De consumo De alcohol Y mientras no se radique eso Mientras No haya salud No haya deporte No va a avanzar el país Va a retroceder Mirá que yo no tengo ninguna Cosa política No, no, no Pero Un hombre que vivió tantas cosas Y recorrió tantos lugares Vos sabés que yo Estando en Boca Le decía Que en Venezuela Hasta Los 17 18 años El jugador venezolano No tenía nada Que envidiarle Ni a los brasileños Ni a los argentinos Después se perdían Se perdían ¿Por qué? Porque No tenían incentivos No ganaban bien Tomaban muchísimo Sí Pero hasta los 17 18 años Eran parejitos Eran parejos Y eran buenos jugadores Y hoy Lo está demostrando Hay varios venezolanos Jugando en el mundo ¿No? Sí Está muy parejo Muy parejo Hay ecuatorianos Hay colombianos En América de Cali Cuando fui a dirigir Me encontré con Jugadores muy interesantes En Ecuador también Y el jugador argentino Tiene la ventaja Que se adapta a todo Y que tiene personalidad Yo creo que El jugador paraguayo Es el que más se adapta En todos lados Ah, si el todoterreno Del paraguayo Sí, sí, sí Sí, porque no No tienen problema Si están No tienen cinco estrellas Fenómenos Si no Se adapta también Pero después en la cancha El uruguayo tiene garra Pero el argentino Tiene una ventaja Que tiene técnica Yo dirigí grandes equipos Y tuve grandes jugadores Yo tuve la suerte De Tener a Diego Después de haber jugado Cuarenta minutos Le digo Nene, vení Vos sos el capitán Sos el dueño del equipo Un monstruo Después de Montes Fue ahí Claro Después de Juan Carlos Montes lo había hecho debutar Contra Talleres de Córdoba En segundo tiempo Montes se va Se salvan del descenso Y agarro yo Hicimos una campaña Pero espectacular Tuve a Isquia Otro gran jugador Tuve a Jiménez Tuve a Ricardo Villa Sí, Julio César Era un jugador Fuera de serie Fuera de serie Pero Si vos me preguntás Yo te digo que El Indio Gómez En Quilmes Era una cosa Que si hubiera tenido Un representante Como después vinieron Fue uno de los mejores Que manejó Sí, sí, sí ¿El Indio? Sí, sí Fue una cosa De loco Y nosotros ascendimos Faltando cuatro fechas Ascendimos a primera Sí Pero Había pasión Yo llegaba y le decía A los jugadores Muchachos Esta semana Nos vamos a concentrar A mí me ayudó mucho La gente, ¿no? El Director de ESMATA El director El sindicalista De ESMATA Tal Rodríguez Yo le pedía Si me prestaba El predio Sí Se lo pedía Para el viernes Y me acuerdo Que teníamos Un par de partidos Complicados Y le digo Podemos venir El miércoles Miércoles, jueves Y viernes ¿Vos creés Que algún jugador Batalló? Claro No Al contrario Estaban felices Pero felices De verdad Pero no lo podrías hacer Porque antes Yo decía Bueno Mañana Asado Yo quiero comer Matambre Los jugadores Que hoy Se rajan Antes que Mira Con Diego La gente dice Que yo exagero ¿No? Porque cuando Me quieren hablar De Messi No me gusta Las comparaciones Son odiosas Aparte son Distintas épocas Yo llegaba Treinaba a las nueve A las ocho Y cinco Diego agarraba Un palo de escoba Lo plantaba Agarraba diez pelotas Y empezaba A pegarle A las ocho Empezamos a las nueve El entrenamiento Yo tenía Carlos Kenny Capaz que lo conocés Carlos Kenny Bueno Trabajó conmigo Seis años Él empezó conmigo En Platense Lo llevé a Platense Y después lo llevé Viste A distintos clubes Hasta Argentino Junior Terminábamos el entrenamiento Y había que pedirle Por favor A Diego Diego Vamos Que son la una Se quería quedar Pateando Tiro libre Hoy los jugadores Están mirando Ahora Claro Corralón de materiales El Cachorro Ruta 197 Kilómetro 35 Ciudad de Moreno Donde encontrarás todo Absolutamente todo Para la construcción 02320 45 2560 En Belgrano Consigan variedad Precio y calidad En ropa para niños Y bebés También amplio stock En calzados Cochecitos y andadores Kiwino Hola Zaval 2409 Casi esquina Cabildo Teléfono 4782 7025 Kiwino Ropa para chicos Corralón de materiales Mardirocian Líder En las mejores obras Ruta 8 Kilómetro 35 José Cepaz 02320 44 0462 Mardirocian Líder En construcción Todo lo que usted necesite Para el hogar Lo encuentra en Casa Semi Anexo Mueblería Dos direcciones Para su comodidad En Pablo Podesta Presidente Perón 9509 En Loma Hermosa Las Gardenias 6032 Casa Semi Un mundo Para tu hogar Corralón La Cachorra La Cachorra Materiales para la construcción Membranas Aberturas Centarios La Cachorra Avenida Márquez 5109 Loma Hermosa Dicen que el fútbol De hace 40 años 50 años Vamos a ponerlo De una exageración Era mucho más lento Que el de ahora Si esa gente Si Sibori Si Ángel Clemente Rojas Si Carlos Bianchi Que agarró Un poquito De esta época Hubiesen jugado En estas canchas Con esta pelota Con estas camisetas Serían monstruos ¿No volarían igual que hoy? Si Por supuesto ¿Correrían igual que hoy? Si Pero ¿Sabés qué pasa? Todo eso es cierto Pero lo que cambió Según mi criterio Hoy Se habla mucho Se da más importancia A cosas secundarias Hoy se habla mucho Del entrenador Que tiene 7 ayudantes De campo No, yo no lo puedo entender ¿Cómo hacía usted En Venezuela? ¿Cómo hacía usted En italiano? Hoy Contrabajan con los drones Con 10 tipos De un cuerpo técnico ¿Cómo es? Claro, claro Entonces No, pero vos fijate En un caso puntual Total Esto que voy a decir No quiere hablar mal De Holland No, no Ni de muchos No solamente Holland Muchos No porque Específicos Joran Trabajó Trajo jugadores Y terminó Con los jugadores Que ponía Milito Con Rigoni Bueno La aparición De Barco Que es una Algo Muy agradable Este El chico De gimnasio De gimnasia Mesa Los que saben Esos son los que Desequilibran Y los que ganan Los partidos No es tan complicado El fútbol No No Lo hacemos complicado Nosotros Hacen complicado Lo que no saben Mucho del fútbol Que le meten Esa Esa magia Que vende Pero claro Por ejemplo Messi Messi En los últimos metros Te destroza Te mata Define como nadie Pero no es el talento Que fue Diego La personalidad De Diego Es otra cosa Esto no es Hablar mal De Messi No, no Son cosas diferentes Son cosas distintas A Diego Para sacarlo De una cancha Lo tenías que matar Yo te iba a contar Un día fuimos a jugar Un partido Un amistoso A Tucumán Y yo era De los que Yo creía mucho En el grupo En Viste En los grupos humanos Yo agarra la camiseta De Vos juegas De 8 Vos juegas Y le digo Diego Tomá Y le doy la 11 Yo juega Libre Por toda la cancha Se le arrima Un jugador Roma Y le dice Escuchame ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cuatro Juego en Huracán Y yo lo estuve En Argentino Le dice Roma Decile que Te cambió la camisa Que vos jugás Con la 10 Si no, no jugás Y Diego Muy tímido Me dice Antonio Mire yo Quiero jugar Con la 10 Le digo Bueno Diego De acá en más Yo te voy a dar la 10 Pero hoy ya te dirá 11 Tenés que jugar con la 11 Porque yo consideraba Que si Perdía Respeto Con él Me iba a faltar Respeto el grupo Entonces Carlitos Fren Bartolo Álvarez Y yo también No se preocupe Que juegue con la 10 Yo juego con la 11 Si quieres jugar Va a jugar con la 11 Yo sabiendo Que si él Se negaba Cuando veníamos A Buenos Aires Me echaban Sí Sí, sí, sí Lo entiendo ¿Te das cuenta? Y sin embargo El grupo Lo habló Y le dijo Hay que respetar Al técnico La decisión Claro Claro Entonces Esas cosas Marcan Los marcaba A los chicos Yo a Diego Le decía Diego No puede ser Que vos comas pizza Quiero que venas a comer A mi casa Porque mi señora Va a preparar un arroz Con pollo muy rico Y lo traía a comer A mi casa A él Y a Jorge A Senterpile Porque Jorge Senterpile Estaba todo el día Con él Lo ayudó mucho Vamos a jugar Contra la selección uruguaya Todo el mundo decía Hacía dos años y medio Que no perdía La selección uruguaya Entonces Todos Venían a darme consejos Que nos agrupáramos Bien atrás Para que no nos hagan Muchos goles Que no sé qué Que no sé cuánto Entonces Carlitos Fren Esos tipos Con mucha personalidad Dice Antonio Y estos giles Que vienen a dar consejos Le digo Vos quedate tranquilo Nosotros vamos a jugar Como siempre ¿Cómo terminó el partido? 5 a 1 ganamos 4 goles Los hizo Bartolo Álvarez Diego lo dejó 8 veces En posición de gol ¿Pero por qué? Porque tenían personalidad Y aparte Eran atrevidos Y para ellos No existía el miedo Ir a jugar a la cancha de Boca Era lo mismo Que ir a jugar Claro Y no ganamos campeonato Porque En la cancha De Huracán Nos anulan un gol Y nos dan un penal Mal dado Al cabo de 2 o 3 años Yo estoy viendo Un partido En la cancha De Olboi Y el árbitro Que ya no está Que partió Le dijo Antonio ¿Sigue enojado conmigo? Le digo No Le digo Claudio Busca No No estoy enojado Yo estoy seguro Que usted se equivocó No lo hizo a propósito Pero había otros códigos A mí nunca me echaron En una cancha de fútbol Yo nunca Nunca buscaba El pretexto De que si el árbitro Nos perjudicó Si pegó en el palo Porque el mismo que te podía perjudicar El otro partido te beneficiaba Claro Le quiero agradecer Antonio Por este momento Lo vamos a dejar Descansar En su hermoso departamento Le quiero agradecer Este momento Para Todos Todos esos pibes Que Están aprendiendo Lo que es este mundo Del fútbol Y realmente Una persona como usted Que vivió Que vive Tan apasionadamente Y haciendo Un análisis Este Objetivo De las cosas Que no es fácil Yo te voy a hacer Una confesión Y no me da Vergüenza No tengo pudor En decirlo Yo le escribo mucho A No quiero vivir el pasado ¿Por qué no quiero vivir el pasado? Porque Yo quedé viudo Hace Un tiempo Y la soledad Es difícil Y si me engancho Con el pasado Me va a agarrar Nostalgia Y yo no quiero Vivir de la nostalgia Y del pasado Yo por la mañana Me levanto muy temprano Y me voy al hipódromo A correr 6, 7 kilómetros Todos los días Pero te aseguro Que me Me gustó La persona que me llamó Para invitarme A hacer la nota No sé Y esto no es chorulaje Ni quiero vivir Del pasado Te vuelvo a repetir El presente Es de los jóvenes Pero yo creo Que la gente grande Merece respeto Y no se la está respetando No hablo del fútbol No, no Hablo en general En sentido general En general No se la está respetando Y yo creo Que la gente Merece ¿Viste? Un pequeño estímulo Porque La sociedad está mal Está agresiva Le falta Lo mínimo Para vivir Y entonces Se la agarra Con cualquiera Entonces Si fuéramos Un poquito más Más humanos Sería Mucho más linda La vida Que ya de por sí Es linda ¿No? Así que Yo les deseo Lo mejor Gracias, gracias Y les agradezco Lo atento Que han sido Gracias por todo No, gracias a ustedes El placer Es una forma De homenajear A la gente Que sabe Y que puede dejar Cosas lindas No es por nosotros Que ya estamos Más o menos grandecitos Sino por los pibes Que están remando Y que vean Que escarben Lo que es Este maravilloso Mundo del fútbol Y de la vida ¿Eh, Antonio? Es maravilloso Y es único Mundo del fútbol